Estamos con Gustavo Oribini, el director técnico de Villas Unidas. Hoy no salieron las cosas, Gustavo, es una lástima. Sí, fue una pena porque veníamos de un invito de seis partidos, veníamos ganando cuatro y empatando dos. Teníamos todo previsto, pero siempre surgen algunos entrevistos, sobre todo entre fútbol femenino, que el amateurismo pareciera ser el denominador común y hoy a la mañana nos avisaron tres jugadoras que no podían venir. Entonces eso sí o sí hace un poco la merma en el desarrollo final. Son razones que uno tiene que atender y que, bueno, hace ese cargo. Eso es lo que ocurre y por eso hoy no pudimos desplegar el mismo contenido futbolístico que veníamos desplegando en los últimos partidos. Gustavo, más allá del resultado, algo para sacarle positivo es que se le pudo hacer daño a Tigre por momentos. ¿Eso es algo que se puede valorar? Sí, nosotros perdimos la oportunidad en este partido de irnos al descanso con un solo gol de diferencia porque al haber descontado faltando menos de cinco minutos hay un factor emocional muy grande y hay una estadística que se fundamenta en datos que dice que aquel equipo que ha hecho un gol en los últimos cinco minutos del primer tiempo o en los cinco primeros del segundo tiempo logra finalmente imponerse y habíamos convertido un gol en los últimos cinco minutos del primer tiempo pero nos descuidamos Tigre hizo su tercer gol y eso ya fue determinante para el futuro del partido. Gustavo, más allá del resultado es muy elogiable el torneo que están haciendo y el trabajo que están haciendo como club. ¿Qué nos descansarías para alguno que no es tan conocedor de este club? Bueno, te agradezco el reconocimiento porque realmente Villas Unidas es uno de los únicos cinco clubes que llega a esta fecha número 23 ya con el objetivo cumplido de haber logrado la permanencia en la primera C y eso lo hemos logrado junto con grandes clubes como Quilmes, Camaceres, Tigre, Chacarita, ¿no? El quinto es Villas Unidas. Para nosotros es muy loable. Villas Unidas es un club joven que tiene cuatro años de existencia solamente y realmente estar en una zona de privilegio de cinco equipos que ya han logrado la permanencia que nos permite mirar el futuro con mucho optimismo la verdad que para nosotros es una tranquilidad y es una satisfacción. Por último, Gustavo, y haciéndola un poco más corta ¿Qué le recomendarías a otros proyectos que quieren empezar de abajo? No solo en esto del deporte sino también en lo social. Que se incline mucho hacia el compromiso y hacia la gestión porque eso es lo que a nosotros nos va a hacer poder dar un desarrollo y un crecimiento, ¿no? Nos quedamos siempre en la queja que el fútbol femenino o que el deporte amateur en general carece de recursos económicos y nos quedamos en eso y nos gestionamos y nos comprometemos y miramos siempre lo que está mal. Entonces creo que si cada persona que integra a estas organizaciones deportivas intentase poner lo mejor de sí sin mirar totalmente lo que está mal y procurando cambiar ese panorama creo que las instituciones van a poder crecer mucho mejor. Muchas gracias, Gustavo.